Hola, bienvenido a mi canal a petición de muchos suscriptores que desean saber cómo abono mis plantas. Quise hacer este video, pero no sólo de este abono, sino de otro, el que uso especialmente para los anturios. Este es el que utilizo para cactus, suculentas y anturios también. Todas esas plantas que necesitan, miren, embellecer, que ustedes deseen que le florezca, sólo tienen que agregar un poquito en lo que es su tronco y esa plantita nos va a florecer grandemente. ¿Cómo hacer este fabuloso abono? Ahora, simplemente reservamos toda la cáscara de huevos, lavamos y dejamos secar bien al sol. Luego que estén secas, la vamos a agregar en una licuadora, en un procesador donde tú prefieras. Yo lo hice en lo que es la licuadora, fui agregando la cáscara de huevo poco a poco. Miren, quise dejarle este poquito, es así, para que ustedes miren, miren que es cáscara de huevo. Convierte en este polvillo. Es un potente abono, el cual va a fortalecer nuestras plantas y la va a embellecer, esperando que ustedes hagan lo mismo y que usen mis tits en su jardín. Ahora te muestro paso a paso cómo vas a hacer el abono para los anturios. Yo utilizo lo que es la cáscara de papa, miren, miren, eso, esa papa la pelé ayer. Miren, esa páscara la colocan al sol, miren, la reservan en una bolsa también, pueden reservarla, para que se ponga así. Esto es lo que queremos conseguir, miren, miren, les muestro cómo la tengo, esa es la cáscara de papa. Les voy a seguir mostrando el paso a paso. Ok, agregamos lo que es la papa, como pueden ver, tenemos la papa, miren, esa es nuestra papa. Ahora vamos a continuar con nuestro café, ahora le muestro. Miren el café, este es nuestro café, luego de colarlo, utilizamos esto y se lo agregamos a nuestra papa, miren. Ok, espero que el paso a paso. Aquí tenemos la papa y tenemos nuestro café. Aquí tenemos lo que es nuestra cáscara de huevo. Lo que vamos a hacer con nuestra cáscara de huevo, la trituramos con la mano. Este abono lo vamos a reservar, sea en una bolsa, sea en un pequeño zafacón, en un gabiche, como le dicen ustedes en Estados Unidos. Y vamos a ir reservando estos tres ingredientes. Miren, le agrego lo que es el huevo. Aquí es nuestro huevo. ¿Y qué vamos a hacer? Este abono lo dejamos juntar, miren, lo juntamos. Tiene poco huevo, porque yo hoy hice lo que fue el abono para cactus. Como pudieron ver, lo trituré en la licuadora, necesitaba bastante, porque de este le voy a mostrar, tengo mucho. Es lo que vamos a hacer, miren cómo queda. Esto te va a hacer florecer tus cantulos. Miren la cáscara de papa. Disculpen que no utilizo guantes, que sucede que estaba utilizando el último que me quedaba. Además, yo amo hacer mis cosas de mi jardín con las manos, siempre y cuando no sea tóxico, ¿ok? Miren cómo queda nuestro abono. Este abono te va a hacer florecer tus cantulos. Miren la contextura. Este es el café, papa y huevo, miren. Este es mi abono. Muchos suscriptores me pidieron que cómo lo hacía, y espero que ustedes lo hagan en su casa, igual que el otro, que es para cactus y suculentas. El abono, como lo tengo en esta bolsa, ya terminé de mostrarles a ustedes. Espero que lo pongan en práctica y que lo hagan. Los tengo aquí, porque hoy lo voy a utilizar. Como pueden ver, miren todo el huevo que tiene. Cáscara de papa y lo que nos queda del café que comemos. Espero que lo pongan en práctica y que cada día florezcan más sus plantas. Y verán que sí tengo la razón, porque es lo único que utilizo para mis anturios. Hoy mismo le voy a poner este abono a mis anturios. Y espero que ustedes en su casita me den su testimonio de cómo van sus anturios. Quiero mostrarles cómo están mis anturios aún florecidos. Miren, tienen todas sus flores. Disculpen el sol, pero quise mostrarles cómo está. Acá en mi país está súper, súper paluroso. Miren cómo están ellos, todos florecidos. Miren. Como pueden ver, miren. No dejan de florecer gracias a este abono. Miren cómo están. Bien. Cómo está mi lirio de pasta florecida, pero me sobró un poquito del abono. Y se lo voy a colocar, miren. Se lo coloco en su macetita. Así va a tener flores casi todo el año. Quise mostrarles para que miren cómo está abono. ¿Ven? Miren lo linda que está. Precioso. Te muestro, te estoy un poco cómoda, pues. Estoy agachada. Agregándoles un poquito de abono a ellas. Siempre abono lo que son los lirios de paz con este abono. Los anturios. Que son dos plantas que son más o menos parecidas. Con tal a las flores. Este lirio de paz es gigante. Este lirio de paz lo compré súper hermoso. Era una sola plantita. ¿Y qué sucedió con ella? Pues le cuento. Cuando la compré, era una maceta como de... De un tarro de pintura. Ahí la compré. Pero... ¿Qué sucedió con la plantita? La cambié a esta maceta de barro. Y la plantita estaba muy triste. O sea... Poco a poco, miren. Estaba súper triste. Hasta que totalmente murió. Y estaba tan triste, pues. Dije, bueno. Voy a poner esta maceta que le caiga agua. Y le caía lo que era el agua de lluvia. No quise botar la tierra que tenía. O sea, el sustrato. Y miren cómo me sorprendió. No es sólo una plantita, no. Ahora son varias. Varias plantitas. Ahora son... O sea, les voy a decir. Son plantas perennes. O sea, que mueren y reviven de nuevo. Vuelven. Ahora les muestro. Miren. Era una sola plantita esta. Miren cuánta plantita tengo. Se las voy a mostrar. Para que vean. Miren. Una, dos, tres. Miren. Cuatro hijos. Y ya murió. Y volvió cuatro. Miren. Están florecidas. Todas. Miren. El día del paz están floreciendo. Todas. Miren. Miren qué belleza. Espero que ustedes hagan lo mismo con la suya. Hoy no le he limpiado las hojitas. Espero que tengan un maravilloso día. Espero que compartas con tus amigos. Les des like. Y espero realmente que te haya encantado este video de este abono. Y espero que lo pongas en práctica para tus plantitas. Así que bye bye y hasta el próximo video. Basta. Gracias.